La contingencia que se vive en el mundo por la pandemia está afectando a toda la población, incluyendo a varios artistas, quienes además de hacer teatro y televisión tienen restaurantes, industria que se ha visto gravemente perturbada y ahora sufren las consecuencias. A pesar de que su mayor anhelo era que cuando escasera el trabajo en los diversos medios donde trabajan, sus restaurantes les dieran para vivir, pero por la situación que se vive, la realidad es otra. La pandemia de coronavirus ha privado a varias celebridades de toda entrada económica, un ejemplo es Alexis Ayala, quien de buenas a primeras se quedó sin los ingresos que recibía en la obra de teatro. La homofobia no es cosa de hombres, debido al obligado paro, que han hecho todos los centros de espectáculos. Aunque es dueño de los restaurantes de mariscos, el peladito, por el momento, no obtiene ninguna ganancia, ya que la mayoría de sucursales han cerrado porque los clientes están resguardados en sus casas. Otra famosa que vive una situación similar es la cantante Dulce, pues debido a la cancelación de todos sus shows, en solitario y con las grandiosas, ahora se suma el cierre hasta nuevo aviso de su casa de comidas ubicada en Mérida, Yucatán. En el caso de Paul Stanley, quien trabaja en Hoy y cuéntamelo ya, al fin, se encuentra en aislamiento en su casa, y no se sabe si le pagan lo mismo, pero en su pizzería Spiritello, la situación no es nada favorable. Hace poco, el conductor declaró lo siguiente al periodista de espectáculos Alex Gaffie. Pese a que todas las mesas han estado vacías, estoy estirando la liga lo más que se puede para no cerrar. La cantante Rosy Arango también se ha visto afectada. Pues la fonda de comida oaxaqueña, el buen sazón de mi tierra, de la que es propietaria, junto con su madre, no ha registrado ventas en los últimos días aún, a pesar de que el menú más caro que ahí se ofrece es de 85 pesos. La industria restaurantera se ha visto golpeada por la COVID-19 y también han mermado los bolsillos de la actriz colombiana Sara Corrales y el actor argentino Germán Girotti. Quienes se vieron en la necesidad de cerrar sus comedores. En su columna, sin lisonja, Alex Gaffie detalló que don Juan Carlos Legarreta, padre de Andrea Legarreta, Jorge Burro Van Ranking y Serling, también hacen esfuerzos sobrehumanos, para mantener en pie sus tabernas y mesones. ¡Suscríbete al canal!